La agrupación de rock and roll más importante de México, el TRI, estuvo presente en el Festival de Octubre del 2017 en Mexicali. Hoy en día celebran 49 años de trayectoria y el enlazamiento de su disco número 50 llamado Nacidos para Rodar como tributo para la comunidad biker. Al unísono, los asistentes entonaron junto al TRI el himno nacional, sin faltar a una estrofa mientras que el resto del grupo sostenía un saludo. Con la raza Mashida, el grupo salió al escenario donde ya lo esperaban cientos de mexicalenses impacientes de ver a la agrupación. Le siguieron canciones como Mente Rockera, Hado y El Vicioso, temas de los más populares de la agrupación. Durante el concierto, los clásicos Slam nos hicieron esperar y en diversas canciones los asistentes formaban estos bailes. Contigo me conformo fue el tema con el cual su fiel acompañante, su domadora, a la que él llama Shela Lora, salió al escenario. El público estuvo conformado por familias enteras, había padres con sus hijos pequeños, quienes cantaban y rockeaban las canciones, adultos mayores y jóvenes fueron los que disfrutaron este show. El concierto duró aproximadamente 2 horas y 40 minutos, cerró con temas como Me Vale Madres y El Chavo de Onda, mientras regalaban camisetas, discos y balones entre el público. Con información de Patricia García e imágenes de Arturo Ceseña para lacronica.com